bienvenidos a mi nuevo tutorial a quien aprende con bibi y hoy les traigo la continuación de la unión de los granny o los cuadros de la abuela si lo que queremos hacer es hacer un tapete queremos hacer una blusita queremos hacer un mantel y queremos seguir uniendo los granny entonces vamos a hacerlo de esta manera en el vídeo anterior llegamos hasta esta partecita recuerden que aquí en las esquinas se tejen siempre dos cadenitas de separación para el modelito de este granny aquí dejé dos cadenas de separación en cada esquina voy a trabajar mis primeros dos granny que uní y voy a llegar a las primeras cadenitas a la primera cadena o sea a esta de aquí y a esta de acá voy a dejar una cadenita libre esta de este granny y esta la otra entonces aquí lo que voy a hacer es producir mi aguja normalmente como migrán y voy a introducir la aguja en la segunda cadena de la esquina y voy a hacer exactamente lo mismo en mi otro gran aquí y a través de estos dos bucle citó que se me forman ahí que se me hacen ahí yo voy a atravesar mi hilo o sea este hilo con el que estoy tejiendo tomo mi hebra y a través de ello pues yo paso yo paso mi aguja y voy a trabajar siempre de esta manera tomando de lado y lado como lo venía haciendo voy tomando hebra de este lado y de este lado voy tomando mi bucle citó las piernecitas que se me forman voy tomando de lado y lado y sigo uniendo a través de ello paso mi hebra tomo de este lado de la cadena y del otro bordecito de la cadena y a través de ellos yo paso mi hebra aquí ya llegué hasta el final de la unión de estos cuatro granny de estos dos que aparecen aquí entonces voy a llegar hasta el final de mis cadenas que separan las esquinas ahí si ya no si ya no voy a seguir tejiendo no voy a seguir uniendo más grandes en esta parte de aquí entonces yo llevo hasta esta parte y voy a unir las esquinas completamente uno de esta esquina con esta esquina uniendo las dos cadenas que aparecen ahí llego aquí hasta este punto y aquí remato mi hilo y ahí termino esa partecita por este lado ustedes pueden ir escondiendo el hilo pueden ser con una aguja o con la aguja de su preferencia lo pueden hacer yo voy a hacerlo en este caso con mi aguja con la que estoy tejiendo por aquí tomo este hilo y por aquí atrás voy rematando lo voy rematando de esta manera lo voy escondiendo del lado revés ahí corto mi hilo y voy a continuar ahora con la unión de esta partecita de acá voy a terminar de unir esta partecita entonces lo que voy a hacer es exactamente lo mismo que hice al comienzo de la unión de estos grandes voy a tomar mi hilo voy a tomar mi hilo y me voy a las esquinas de los oranis y tomo bordecito con bordecito y a través de ellos yo voy a introducir mi hebra yo paso hebra por esos laditos y lo que voy a hacer es continuar con mi unión de lado y lado tomo de este bordecito y tomo de este bordecito y a través de esos bordes yo voy a pasar mi hebra bordecito con bordecito y a través de ellos yo paso mi hebra así sigo tejiendo hasta llegar a esta partecita aquí llego hasta esta partecita de mis esquinas recuerden que aquí quedó una cadenita suelta que es de las esquinas entonces yo tomo esta cadenita con esta otra que está aquí y por ahí paso mi hebra paso mi hebra por esa parte luego aquí voy a hacer tomo mi hebra de este lado y aquí voy a hacer una cadena ahí hago una cadenita luego paso a mis siguientes grani y tomo la cadenita que había quedado suelta de este lado y de este lado y por ahí paso mi hebra y así sigo trabajando sigo trabajando uniendo de lado y lado tomando de un lado y tomando del otro lado de este lado y de este lado aquí ya llegué al final de la unión de estos grani y termino la unión uniendo las dos cadenitas que están en las esquinas termino allí y así es como me queda bueno mis amigos del crochet espero que les haya encantado mi video comenten, compartan y suscríbanse a mi canal Dios le bendiga chau chau